Voy a poner en pausa la grabación. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos a Latino Service Providers como nuestros invitados aquí en Petaluma City Schools. Mi nombre es Jimena Gómez, coordinadora de bienestar para el Distrito Escolar de Petaluma y me gustaría introducir hoy a nuestros presentadores de Latino Service Providers. Con nosotros tenemos hoy acompañándonos Stephanie Marine, directora de programas. También tenemos a Magali Lark, gerente de programas y a Cristian que es el coordinador de programas. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y de traernos esta información para nuestras familias, para los jóvenes bilingües, para que tengan esta oportunidad de hacer una pasantía y traer tanto hacia nuestra comunidad, comunidad latina. Entonces, Stephanie, me gustaría pasarte a ti el micrófono. Gracias, Jimena. Hola, buenas tardes a todos. Como dijo Jimena, yo me llamo Stephanie Manieri y soy la directora de programas en Latino Service Providers. Y hoy estamos aquí con ustedes para hablar un poquito más sobre el programa de Youth Promotores. Es un programa de aprendizaje para estudiantes o personas jóvenes en el condado de Sonoma. Vamos a hablar sobre los detalles y también tenemos a uno de los participantes de nuestro programa, líderes en nuestro programa, que van a también compartir un poquito sobre sus experiencias con este programa y con nosotros en Latino Service Providers. Entonces, ahora se lo voy a pasar a mi compañera Magali para decirnos un poquito más sobre la organización de Latino Service Providers. Gracias, Stephanie. Hola a todos. Mi nombre es Magali Larque y yo manejo el programa de los Youth Promotores en la organización Latino Service Providers. Antes que hablemos sobre el programa que tenemos para los jóvenes, quiero empezar con la misión, visión y los valores de nuestra organización. Aquí están todos en la pantalla. No voy a leer todos porque son muchos, pero unos que me gusta de los valores que tenemos son la ecuidad y la inclusión y también la voz comunitaria y el poder de la comunidad. Y aquí tenemos nuestro equipo. No más somos, no somos nueve que trabajamos en Latino Service Providers, pero Stephanie, Cristian y yo trabajamos con los Youth Promotores en nuestro programa. Y ahora voy a hablar un poco sobre nosotros. Yo puedo empezar. Este próximo mes será mi tercer año aniversario trabajando aquí en Latino Service Providers. Yo amo mi trabajo porque me permite hacer lo que me apasiona. Yo crecí aquí en el condado de Sonoma en Santa Rosa y fui a todas las escuelas locales y tengo mi licenciatura en sociología y otra en psicología. Y ahora estoy trabajando en mi maestría en la salud pública en San Francisco. Yo estoy muy involucrada en mi comunidad. Mi mamá es de la Ciudad de México. Mi papá es indígena de aquí en los Estados Unidos. A mí me encanta trabajar con mi comunidad latino. Me encanta el arte. Digo unas cositas que puedes ver aquí abajo de mi nombre. Y a mí me gusta también luchar por lo que creo. Para mí los programas como la de nosotros es muy importante. A mí me gusta mucho hablar de la salud mental, de la preparación de emergencias y tenemos unos promotores aquí que están en su segundo año con nosotros que van a hablar de eso también. Pero ahora le voy a pasar a Stephanie y luego a Cristian para que ellos puedan hablar un poco sobre de ellos también. Gracias, Magali. Un poquito sobre mí. Mi nombre completo es Stephanie Marie Mañeri, catalán. Mi mamá es de México. Mi papá es de Venezuela. Pero tengo un apellido italiano porque mi abuelo fue italiano. Él invirtió a Venezuela donde él conoció a mi abuelita y ahí tuvieron a mi papá. Entonces, soy, vengo de una familia muy multicultural. También soy la primera, la primera en mi familia ir a la universidad y graduarme y ahora tengo también mi maestría. Y eso fue un logro muy grande, no solo para mí, pero para mi familia también. Y es una de las razones por qué hago el trabajo que hago. A mí me apasiona mucho hablar y apoyar a nuestros jóvenes porque creo que sí son el futuro de nuestra comunidad y van a ser los líderes de este mundo en unos años y ya lo son muchos de ellos. Y entonces las fotos que ven aquí debajo de mi nombre, la primera es una foto con mi mamá, mi papá y mi hermano menor. Yo también soy la mayor en mi familia. También tengo una foto de los promotores antes de COVID, antes de que empezara la pandemia. Fuimos a una conferencia en la Universidad Estatal de Sacramento, Sacramento State University. Y hicieron una, estuvieron presentes para una conferencia muy importante sobre la salud mental. Y fue algo muy bonito verlos presentar en ese espacio. Y después la tercera foto, yo también tuve la oportunidad de estudiar la salud pública en México, en el estado de Yucatán, por un verano, cuando estuve en la universidad. Y fui a presentar mi investigación en Cuernavaca. Y eso fue algo muy bonito. También que me, me, fue parte de mi formación como una persona joven y como una persona profesional en nuestra comunidad. Y ahora se lo paso a Cristian. Gracias, Stephanie. Sí, se me llama Cristian Gutiérrez. Y yo soy el más pequeño de tres hermanos. Y ellos tienen 10 años y 8 años más, más que yo. Y por eso cuando yo estuve creciendo con mi familia y con mi cultura, siempre sentí como era un, como era, crecí así solo. Yo no tenía así tanto apoyo en el, en modo que no supe cómo navegar tanto los caminos del paso por la escuela. Pero supe yo que cuando, durante el tiempo que, cuando pasé en el high school y luego ya cuando comencé el colegio, que la pasión que agarré después era ayudar a los jóvenes en el camino que están para que no vayan a sufrir. Así como a veces, a veces nosotros estamos sufriendo, a veces en tratando de fijarnos en cómo, en qué camino vamos por delante. Y por eso ya después del colegio del Sonoma State, cuando terminé y aquí llegué con Latino Service Providers, me encantó tanto poder ayudar a todos los juveniles con quien trabajamos. Y enseñarlos a tantas cosas diferentes, como hablaron, como habló este Stephanie y Magali, del, del salud mental y así el prepara, como prepararse uno de una emergencia. Así cosas que nuestra gente, nuestra comunidad no, no sabe tanto. Y, y eso a mí me da tanto orgullo. A veces nomás viéndolos así aprender y, y luego nomás verlos crecer como personas. Porque como día digo, como ya dije, yo no supe tanto en qué camino iba y, y yo me siento bien, pueden, pueden dar para atrás a mi comunidad. Y aquí tengo algunas fotos. El foto que voy a comenzar, el de debajo, de arriba. De abajo es cuando yo terminé, este Junior College aquí de Santa Rosa. Y para mí era bien especial porque en esta foto, mi familia, lo que está aquí, a los chiquillos, mis primos, son del lado de mi mamá. Y del lado de mi mamá no hay, no tenemos muchos primos. Yo, mi hermano, somos los únicos que, que fuimos del colegio. Y para mí era bien, bien especial poder tener este momento con ellos para enseñarles que es posible y ellos pueden venir por ese camino también. Y no importa que a lo mejor sea difícil, que aquí estamos y yo también estoy aquí tratando de enseñarlos en qué camino. Y luego después tengo el otro foto de, que estuve en un aprendizaje cuando estuve en el colegio en el Sonoma State. Era completamente diferente el aprendizaje que tenemos aquí, pero aquí yo aprendí mucho en cómo comunicar con la gente y cómo trabajar y, y cómo, y cómo pensar poquito más en, en cómo comunicar en, en la comunidad. Porque es algo diferente. Estamos en puestos ahorita en esta generación, pues hablar mucho por mensajes, por correo electrónico y a veces, pues, se nos olvida a veces a que podemos ir en la comunidad y, y hablar y, y hacer esas relaciones. Y luego después cuando terminé el Sonoma State y el foto de arriba es cuando fui yo a Chichen Itza. Y para mí fue bien especial porque cuando, mientras que estuve en la escuela, yo no supe como, no supe a, de todas estas cosas maravillas que, que hay en el mundo. Y tuve tanto en el estudio que nunca tomé tiempo de tomarse vacaciones y explorar y, y este era como un regalo que yo mismo me compré a ir a, a Yucatán, a ver, a toda la maravilla de que tienen, tiene allí. Y eso lo pasó para atrás a Stephanie. Gracias, Cristian. Entonces, nosotros nada más queríamos introducirnos un poquito para que sepan quiénes son las personas que están manejando este programa de los promotores. Nosotros, como Magali dijo, somos los, los tres que estamos manejando el programa y estamos pasando mucho tiempo con, con los jóvenes que están participando en el programa. Entonces, ah, ahora vamos a hablar un poquito más sobre el programa y los detalles del programa. Entonces, ¿qué hacen youth promotores o por qué se, primero vamos a hablar un poquito de por qué se llaman youth promotores los estudiantes que están con nosotros? Entonces, como unos, unos de ustedes tal vez ya sepan, promotores son trabajadores comunitarios que se enfocan en la salud. Entonces, nosotros nos enfocamos en entrenar a jóvenes para que hagan este mismo trabajo como promotores y por eso le llamamos youth promotores, como promotores juveniles o jóvenes. Entonces, ¿qué hacen los youth promotores? Los jóvenes que están en nuestro programa son poderosos promotores que están capacitados en el trabajo de salud comunitario, involucran a la comunidad latinx en asuntos comunitarios importantes que afectan nuestra salud y bienestar. Y hay muchas maneras en cómo los jóvenes hacen ese trabajo. En un momento, en unos slides, mi compañera Magalí nos va a compartir un poquito más sobre cómo hacen ese trabajo. Entonces, ahora, ¿quién es elegible para el programa? Jóvenes en el condado de Sonoma de 16 a 25 años que sean bilingües y biculturales. Entonces, nosotros estamos buscando a jóvenes, tal vez estudiantes, estudiantes que están en high school, en el JC, tal vez ya están en la universidad. O sea, los jóvenes se van a graduar y que sean biculturales y bilingües. A nosotros no le preguntamos, no le hacemos preguntas sobre su estatus migratorio. Y la razón por qué ponemos esto en la presentación es porque este es un programa, un aprendizaje pagado. Nosotros le pagamos a nuestros estudiantes que hagan entrenamiento, capacitación y trabajo comunitario con nosotros. Y cada segundo de que ellos estén con nosotros, le pagamos por su tiempo. Pero nosotros no le hacemos preguntas sobre su estatus migratorio. Le pagamos en forma de un, creo que se llama un estipendo. Es como una beca y no se tienen que preocupar por impuestos, por taxes. Es algo que le estamos dando a los jóvenes como regalo por estar con nosotros en este programa. Y estamos buscando a jóvenes que están motivados para aprender sobre el trabajo de salud comunitaria. Entonces, es una buena oportunidad para que jóvenes aprendan sobre sus diferentes opciones o oportunidades en los campos de ayudar a gente. ¿Verdad? Los trabajos que ayudan a la gente o a la comunidad. ¿Y cuánto tiempo dura el programa? Es un ciclo de 12 meses, de mayo a mayo, para alinearse con el año escolar académico. Entonces, estudiantes empiezan con nosotros en mayo de este año y en mayo del próximo año se gradúan del programa. Y si quieren, tenemos hasta, tenemos un programa para jóvenes que están en, que quieren hacer un segundo año y un tercer año con nosotros también. Ya después que terminen el primer año. ¿Y cuánto ganan los jóvenes? Los jóvenes reciben un estipendio y ganan entre 800 y 1600 durante el año. Esto totalmente depende de cuántas horas los jóvenes están haciendo con nosotros. Hay unos jóvenes que hacen lo que ellos puedan. Es más como lo mínimo y están ganando entre, no sé, 400, 600 dólares cada tres meses. Y hay unos estudiantes que hacen muchísimo más y ganan un poquito más dinero en cada, cada tres meses. Es como le pagamos a los jóvenes y ahora se lo voy a pasar a mi compañero Cristian para decirnos más sobre los deberes y responsabilidades. Gracias, Stephanie. Sí, aquí vamos a hablar de los deberes y las responsabilidades de la programa, que será asistir a las actividades del aprendizaje experienciales. Es como están describidos y a continuación y a otras recomendadas durante el todo el año para promover el desarrollo y el aprendizaje y la práctica del liderazgo. Y aquí tenemos las fechas que hablamos que son manitorias, que el primero será en abril, que sea el 8 de abril, noche de padres y amigos, que va a ser una orientación para los nuevos promotores y para los padres, así para que vayan a conocer el programa y las personas con quien están trabajando. Y luego después tenemos aquí junio a julio, que va a ser un curso introducción al trabajo en la salud comunitaria y certificación. Después tenemos un retiro que va a ser el fin del mes de julio, que va a ser el 29 hasta el 31 y este retiro va a estar en Alliance Redwoods. Y luego seguido tenemos en agosto un curso y un certificación de primeros auxilios de salud mental de los jóvenes. En el mes de septiembre es un mes importante también porque este mes nos concentra, nos focamos mucho sobre la prevención de suicidio. Y luego en marzo tenemos la conferencia educativa para familias latinas y en mayo también luego tenemos el mes que concentración sobre la salud mental y evento anual Stomp the Stigma, que es el evento, uno de los más grandes que tenemos sobre todo el año de la programa. Gracias Cristian, 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 ahora voy a hablar sobre el programa de los promotores y las cuatro áreas de enfoques que ofrecemos. Este año vamos a tener cuatro diferentes enfoques, yo voy a hablar un poco sobre los promotores de salud mental, es el que ya hemos tenido unos cinco, seis años, creo. Es uno de mis favoritos cuando yo empecé trabajando aquí, fue el único que tuvimos y ahora tenemos cuatro. Pero en este en esta área los promotores se enfocan en la salud mental en la comunidad latina del condado de Sonoma con el objetivo de desestigmatizar la salud mental y aumentar la concientización sobre los desafíos de la salud mental y también educar a la comunidad latina sobre los recursos de la salud mental. Y ahora le voy a pasar a Cristian porque él quiere hablar sobre los promotores preparados y luego Stephanie va a continuar con los promotores verdes y los promotores de vivienda. Gracias. Sí, los promotores preparados es igual como se suena. Ellos se enfocan mucho en cómo, en cómo, en cómo decir cómo prepararse uno cuando pase o algo como unos incendios o si se va a hundar. A veces nos ponemos a pensar así, nos ponemos una ropita, algunos documentos, así algo bien fácil. Pero lo que se enfoca en ellos es enseñar más o menos, no más o menos, enseñar a la comunidad qué debe de tener para prepararse en caso de una emergencia. Aquí dice, pues, esta vía tiene como objetivo informar a la comunidad latina sobre la importancia de la preparación para emergencia mediante la creación de materiales educativos, cultural y lingüísticamente apropiados, guiados, platicas sobre la preparación para emergencias y creando videos bilingües para informar a la comunidad sobre los recursos. Eso lo paso, Stephanie. Sí, ahora vamos, voy a compartir un poquito más sobre los promotores de verdes y los promotores de vivienda. Son dos grupos que también se enfocan en la salud mental, pero tienen un enfoque un poquito diferente también. Los promotores de verdes se enfocan en brindar educación ambiental y recursos de ciencias de clima a la comunidad latinx. Trabajan para crear conciencia sobre el cambio climático y el bienestar de la salud mental con el objetivo de aumentar la cantidad de miembros de la comunidad que toman medidas proactivas para abordarlo. Entonces, ellos se enfocan mucho en crear concientización sobre la educación ambiental. Y los promotores de vivienda, ellos se enfocan en involucrar a la comunidad en el condado de Sonoma en conversaciones sobre la vivienda. Y los temas que ellos exploran incluyen la vivienda, planificación urbana y participación cívica. Entonces, esos son los cuatro enfoques que tenemos actualmente en el programa de los promotores. Y ahora se lo voy a pasar a nuestro, uno de nuestros promotores, que también es un líder en el programa, es en su segundo año, para que se introduzca y para que nos diga un poquito más sobre su experiencia en el programa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Benjamin Rossell. Tengo 22 años y ahorita estoy atendiendo a la escuela del Santa Rosa Junior College. Entonces, el que yo estaba encargado, bueno, ahorita estoy líder, pero el año pasado estuve en el grupo de salud mental. Estuve con el proyecto de apoyo emocional en mi primer año. Me encantó mucho estar en este programa, ya que en el Youth Promotor Roll nos dieron las herramientas que ocupábamos para estar en la comunidad y para hablar sobre la salud mental. Ellos nos ofrecían diferentes capacitaciones y también salíamos ya cuando estábamos listos al público. Nosotros escogimos trabajar con una escuela y hacer presentaciones con los padres y eso fue un momento que a mí me encantó mucho. Estuvimos presentando a un grupo de D-LAC y en realidad ahí fue cuando vimos que los padres tenían preguntas sobre el salud mental, cómo hablar con sus hijos sobre la salud mental y cómo hacer check-ins con ellos. Entonces, eso fue algo que me gustó mucho. Este año estoy como con el apoyo emocional de nuevo y estamos tratando de tener una presentación como series para los padres de actuaciones de nosotros como Youth Promotores para quien pueda entender que la salud mental nos puede afectar en diferentes aspectos en la vida real, ya sea de unas estigmas que hay en nuestra cultura o puede ser estigmas que hay en el mundo. Me gustó tanto también estar como Youth Promotor, ya que estaba hablando con nueva gente, pude compartir ideas y también crear amistades en este proyecto. Y se lo voy a pasar adelante a mi compañera. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Jimena. Tengo 17 años y yo estudio en la preparatoria del Valle de Sonoma, así que Sonoma Valley High School. Mi área de enfoque son los promotores verdes. El año pasado tuve el honor de ser parte del grupo Tierra Defensa y aquí nos enfocamos en los casos ambientales y igual tuve el honor de organizar una presentación que se enfocó en el racismo ambiental. Y así educamos a las familias latinas de las desigualdades en nuestras comunidades. Y como me encantó mucho el programa, me decidí a aplicar de nuevo y cuando me aceptaron, yo seguí siendo parte de Tierra Defensa y ahora soy el líder de nuestro grupo Tierra Defensa de nuevo. Mi entrenamiento favorito fueron los primeros auxilios de salud mental para jóvenes y con este entrenamiento aprendí demasiado, aprendí muchísimo. Yo tengo una amiga y ella es un inmigrante de Rusia y se le hizo muy complicado hablar de servicios de terapia con su familia. Y me, bueno, me mandó un mensaje un día y le ayudé, bueno, le di unos consejos de cómo hablar un poco con sus padres sobre la terapia y servicios comunitarios. Y así que ella tiene su terapia y su terapeuta y bueno, estoy muy feliz por ella. Unos de mis momentos memorables, bueno, el primero fue mi presentación de prevención del suicidio y autocuidado. En esta presentación tuve la oportunidad de compartir mi historia y mi experiencia con la salud mental, mi experiencia con la depresión y el suicidio. Y también pudimos enfocarnos en maneras de cómo desahogarnos saludablemente. Y después de la presentación, muchas de mis compañeras y mis compañeros me mandaron mensajes explicándome de sus situaciones y cómo lo lograron y que no estoy sola. Y se siente tan bonito saber que juntos podemos lograr y sobrepasar todo. Y también encontré fuerza con la vulnerabilidad y se siente tan bonito también, no solo compartir tu historia y tus experiencias, pero también puedes inspirar a tus compañeros también a compartir sus historias. Cuando yo hablé de mi experiencia con el abuso sexual, muchas de mis amigas de la escuela vieron mi presentación porque les mandé el link al video. Y no sé, sentí cosas bonitas que me ven como un líder en la comunidad. Y algo que no está incluido en la pantalla fue, creo que unos momentos memorables fue en conocer varias personas en la comunidad del Valle de Sonoma. Cuando empezamos de nuevo este año y yo fui el líder de Tierra Defensa y Promotores Verdes, conocí a una compañera, ella vive en Santa Rosa y yo vivo en la ciudad de Sonoma. Pero yo, bueno, mi familia es de Yucatán y ese día aprendí que su papá es de Michoacán, pero su mamá es yucateca también. Y aunque la mayoría de los promotores son de México, se sentía tan bonito conectarme con otra yucateca. Y hablamos de la cochinita pibil yucateca y no sé, me sentí tan bonito y tan orgullosa de convivir con mi gente también. Sí, ahora se lo pasaré a Alejandra. Hola, me llamo Alejandra García, estudio en Colorado High School y ahorita estoy en mi último año. So, ahorita soy una youth promotor lead y mi área de enfoque para mi primer año fue los promotores preparados. So, en ese tiempo hice proyectos en conexión y así con entrenamientos de la Cruz Roja. Y pues me gustó mucho mi tiempo y todos los proyectos que hice en mi primer año porque en ese tiempo estaba pasando todo de los incendios. Entonces tuve la oportunidad de ayudar a las personas que no hablaban inglés para que recibieran información en su idioma. En donde se pudieran evacuar o recibir notificaciones de Nexel. Y para mi segundo año como líder, mi enfoque ha sido la salud mental. Trabajando con In the Mind of the YP, que es un proyecto en donde les voy dando apoyo a un grupo de primer año que van haciendo un proyecto para traer más atención a las detalles con la salud mental. Y cómo se conecta eso con la comunidad latinx. Y luego, como dije, mis proyectos que hice en mi primer año fueron infográficos mensuales y anuncios públicos en español. Y me sentí muy satisfecha con mi primer año porque pienso que era un año en donde aprendí mucho sobre yo misma, pero también en cuánto me gustaba ayudar a la comunidad y ayudar a los que ocupan la ayuda en mi comunidad. Y ahorita con el proyecto en el que voy dándoles apoyo a los de primer año, yo siento como que sí van en buen paso con eso. Porque yo me acuerdo en mi primer año, yo solamente regresé por mi segundo año porque mi líder, cuando estaba en mi primer año, me inspiró tanto y pues yo quería ser como ella. Y regresé con Latino Service Providers y estoy muy feliz con mi decisión. Y ahorita mi aspecto favorito en todo mi tiempo con el programa es aprendiendo sobre las disparidades en la comunidad en ex que existen dentro de nuestro condado. Y eso me inspira a continuar con el trabajo que hago aquí con Latino Service Providers y también me inspira a seguir eso, mi pasión por querer cambiar eso en una carrera en el futuro. Y un momento memorable es la quermés que tomó lugar aquí en un parque en Santa Rosa el pasado diciembre. Fue muy divertido ver toda la gente juntarse y tener un buen rato allí con música y tacos, que es algo muy importante. Y tuvimos rifas y todo y pues era un momento en donde sentí que de veras ahí estaba haciendo una diferencia, aunque no eran directamente conectado con como ayuda. Era algo que todavía estábamos regalando recursos y todo lo que se ocupaba, pero en una manera que de veras dejó que la comunidad tuviera un buen momento esta tarde a lo menos. Y con eso dicho, ya solo paso a Cristian, gracias. Gracias, Alejandra. Sí, aquí también en esta página tenemos el link de la aplicación de la programa que ahorita acabamos de hablar un poco. Y ahorita también la podemos poner en el chat y el último día para aplicar va a ser el fin de este mes, que será el 28 de febrero, dependiendo de cuándo lo estás escuchando. Este va a ser en el lunes, este lunes. Y también tenemos aquí nuestras páginas de sociales que son de Facebook y de Instagram. Si quieren también haber más información de nuestra organización y también en parte de sobre de la programa que tenemos aquí con Latino Service Providers. Aquí en el Instagram de LSPUs Promotores, ahí también ponemos muchas cosas que hacen nuestros promotores. Y si tienen preguntas sobre de la programa, nomás mandé un correo electrónico a la gerente de la programa, que será mi compañera Magali Larqué. Y aquí tenemos su correo electrónico. Si quieren apuntarlo, pueden preguntarnos y vamos a responder el más pronto que podemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Latino Service Providers. Ay, qué pena. Por esta presentación, muy bonito. Todo lo que escuchamos, Alejandra, querer ser otra vez como ese modelo a seguir, ¿no? Y cómo la motivó la líder anterior, Benjamin, el también tener esa experiencia con la salud mental. Y lo bonito que fue dar esa información en las prácticas de DILAC. Y te puedo decir, Benjamin, que es algo que todavía se está queriendo y es algo que nos han pedido nuestros padres aquí en las escuelas de Petaluma, en el área de DILAC. Y pues, Jimena, qué bonito, qué bonito, cómo te has podido abrir y encontrado apoyo dentro de la misma comunidad LARENX, encontrar ese apoyo. A veces que nosotros creemos que estamos solos en la depresión, en la ansiedad y que de pronto somos solos unos víctimas, víctimas solas que no tenemos ese apoyo. Y qué bonito que lo encontraste siendo valiente, porque eso se llama valentía. Y valentía a todos. Gracias por el apoyo que dan a nuestra comunidad latino-latinex. Y me da un gran orgullo por haber traído esta presentación. Les doy las gracias. Les deseo unas felices noches. Igualmente, como habían dicho, acá está la información de ellos. También pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico o número de teléfono. Me pueden encontrar fácilmente en nuestra página web de Petaluma Series Cus. Y con mucho gusto estaré pudiendo transferirlos o hacer la conexión con uno de ellos si es necesario. Este video va a ser también compartido con todos los que no pudieron acompañarnos el día de hoy. También como la aplicación para las escuelas secundarias, ya que la aplicación es para estudiantes de 16 hasta 25 años. ¿Correcto? Si digo algo que no es verdad, me corrigen. Nada más un punto y gracias por traerlo otra vez, Jimena. Nosotros aceptamos a estudiantes de 16 a 25, pero si un estudiante tiene 15 años y va a cumplir 16 años, en el año del programa o en el ciclo del programa también son elegibles. También alguien que tenga 25 años, pero va a cumplir 26. Si tiene 25 años cuando aplica y cuando empieza el programa, todavía es elegible también. Entonces tenemos un poquito de espacio en los dos lados de la edad. Listo. Yo pensando de pronto en algunas preguntas que podrían tener nuestros padres. Entonces, ¿qué tan, qué tanto, o sea, la aplicación, qué es lo que requiere, no? Digamos, ¿necesita alguna hoja de vida que el estudiante entregue? Como para que tengan una idea de cómo es la aplicación. ¿Necesitan consentimiento del padre también? Es una muy buena pregunta. Lo único que nosotros les preguntamos a los jóvenes en la aplicación es su información de contacto. Entonces, ¿cómo le vamos a contactar? Su número de teléfono, correo electrónico, información de su escuela, de dónde vienen. Y aparte de eso, lo único que le preguntamos son cuatro preguntas para que nosotros aprendamos un poquito más de ellos. No necesitamos el consentimiento de los padres hasta que llegamos a la orientación. Y ya después tenemos formas y formularios que los padres sí necesitan firmar, pero para la aplicación, cualquier joven puede hacer la aplicación y solo toma como 15 minutos por medio del link que compartimos. Listo. Y ahí va mi siguiente pregunta, que sería, ¿no hay límite de estudiantes? O sea, ¿hay algún límite? Digamos que ustedes digan, no solo aceptamos 20 aplicaciones. Esa es como otra pregunta. Ahorita tenemos espacio para 40 estudiantes, pero nos gusta tener muchos aplicantes porque damos entrevistas a todos, todos los que quieren aplicar, pero sí tenemos espacio para 40 y queremos muchos. Porque los que no lo pueden tener este año, siempre les mandamos la oportunidad para aplicar otra vez el próximo año. Hicimos eso este año pasado y lo vamos a continuar a hacer en los años que vienen. Perfecto, pues muchachos, familias, apoyen, motiven a esos muchachos, hay 40 puestos disponibles y se ve que también, pues aquí hay testigos, no sé, como Benjamín, Jimena y antes que se me olvide el otro nombre, que pena Alejandra, de que son estudiantes que han regresado por su segundo año. Es un programa que les recomiendo, es un, o sea, qué bonito ser voluntarios, o sea, hacer horas voluntarias en cierta forma, ¿no? Que les estás dando a, 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 dando de tu tiempo a la comunidad de la ENEX y tener tantos recursos e información tan esencial que se necesita entre nuestra comunidad y en el lenguaje de ellos, en el castellano, en el español, como lo digamos en nuestro, en nuestro, ¿no es cierto? Como lo digamos de donde venimos, ¿no? Que tenemos tantas formas, aunque todos sabemos el español, hay tantas formas de, de decir también cosas dentro de nuestro, de nuestro mismo idioma. Entonces los motivo a que, a que apliquen y, y muchas gracias de nuevo, no sé cómo agradecerles este tiempo en un viernes. Y, y con esto cierro la grabación y les deseo a todos una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.